Brawl Star va a eliminar los Brawler cromáticos. Yo sé que muchos de vosotros diréis, pero ¿qué estás diciendo, Gassi? Sí, esta rareza va a ser eliminada. Toda esta información es contenido oficial, así que quédate hasta el final del vídeo y quiero que me digáis en los comentarios qué opináis. Pues bien, ya sabéis que el pase de batalla va a cambiar, por lo que se dice, y esto sí que es verdad que todavía no es de un tanto oficial, pero por lo que se dice, ya los Brawler no van a aparecer en el nuevo pase de batalla que saldrá en enero de 2024 y pues esto ha dicho Brawl Star. Oye, si no hay nuevos Brawler, vamos a cambiar la rareza cromática. Y es que la rareza de Brawler cromáticos va a ser eliminada y será cambiada por otra rareza. Voy a poner un ejemplo, Surge será un Brawler legendario. Esto es un cambio muy importante, ya que todos los créditos que tenéis para un Brawler legendario como Spike, Leon o Crow, se puede ir para Surge. Ahora bien, con este cambio Brawl Star pretende mejorar el juego y oye, no sabremos hasta ese momento si este cambio es positivo o negativo. Pero claro, la duda es, ¿cuánto va a costar estos nuevos Brawlers? Tengo esta web que la dejaré en la descripción donde pone detalladamente lo que va a costar, ya sea en créditos, ya sea la rareza o ya sea en gemas. Vale, que yo siempre digo, no compréis Brawler en gemas porque no merece la pena. Las gemas, antes eran para el Brawl Pass, ya sabéis que el Brawl Pass se tendrá que comprar por dinero, así que las gemas, pues oye, para las skins. Como podéis ver, Gale antes costaba 500 créditos cromáticos o 169 gemas. Después de esta actualización, que saldrá seguramente en enero, costará 925 créditos normales o 169 gemas. El color que sale es morado, así que yo entiendo que este Brawler será épico. Oh my god, esto va a ser épico, papus. Surge, como ya he dicho, será un Brawler legendario. Esto significa que evidentemente el costo de créditos sube bastante y 3.800 créditos o 699 gemas, que es una barbaridad, si queréis tener a Surge después de esta actualización. Ahora bien, os voy a decir un tip muy importante. A día de hoy los créditos cromáticos yo al menos no los uso. Si hay gente que sí los usa, pues oye, muy bien por ellas. Pero sabiendo todo esto, yo os recomiendo que si no tenéis a Surge, desbloqueéis por créditos cromáticos a Surge, porque luego 3.800 créditos normales son muchos. Y si no os gusta este Brawler, pues oye, es mejor desbloquearlo por créditos cromáticos que por créditos normales. He leído muchos comentarios, tanto en Twitter, en YouTube y en otras redes sociales, y hay mucha gente que se queja de que por qué Surge será un Brawler legendario. Y la respuesta no es nada clara, pero es que es un Brawler muy, muy bueno. Tiene buenos gadgets, buenas habilidades y se puede automejorar el mismo. Así que oficialmente no tenemos ninguna respuesta de Brawl Star, pero prácticamente es un Brawler muy bueno. Colette será una Brawler épica y, pues ya sabéis, 925 créditos o 169 gemas. Lo usará un Brawler mítico y valdrá 1.900 créditos o 349 gemas. Antes de seguir el vídeo, quiero decirte que si te está gustando lo que es Brawl Star, suscríbete al canal y que todos los días estoy subiendo shorts a YouTube. Continuamos con Roof, y es que será un Brawler mítico. Y es que yo personalmente me sorprendo porque con este Brawler no lo veo tan potente, pero realmente sí, es un Brawler que se ha visto mucho en los mundiales en su momento y es que puede tener un potencial curioso. 1.900 créditos o 349 gemas. Luego está Bell, que será épica. 925 créditos o 169 gemas. Y esto, lo que voy a decir ahora, también me sorprende. Buzz será mítico. Costará 1.900 créditos o 349 gemas. Y es que este Brawler me sorprende bastante porque, al igual que Surge, le veo un potencial brutal. Y claro, que no sea legendario, pues oye, me cuesta asimilarlo, pero oye, vamos a continuar. Ash Brawler de 925 créditos, es decir, será épico. Y luego tenemos a Lola con Brawler épico, vale, también. Fang, Brawler mítico con Ebe y Janet, o sea, cuidado. Y Otis también. O sea, ya tenemos 4 Brawlers que serán míticos y esto significa 1.900 créditos por todos ellos. Como os digo, crearse una cuenta a día de hoy en Brawl Stars va a costar bastante. Tener todos los Brawlers va a costar bastante. Significa que compréis pases de batalla, que compréis muchos créditos, porque es que desbloquear todo va a ser una locura, la verdad. Pero bueno, Samba, Brawler épico, 925 créditos. Las gemas las opiamos, 169, ya lo sabéis, pero no merece la pena, chicos. No merece la pena. Bueno, si tenéis mucha pasta, sí, pero no merece la pena. Booster Brawler mítico, que está bastante bien. Este Brawler sí lo recomiendo, es muy, muy top. Mandi, Mandi, perdón, Brawler épico. Oye, no está mal. Me estoy dando cuenta que largas distancias normalmente está siendo épico. Por ejemplo, Piper, que es muy top. Épico, Mandi también, Bell también. O sea, que cuidado la rareza épica, que, oye, más que épica es God Tier, eh. Pasamos con FT, y es que este Brawler será mítico, 1900 créditos. Un Brawler con mucho potencial y desde aquí os digo, desbloquear a este Brawler que es muy, pero que muy top. Maisie, Brawler épica. Amigos, Maisie es top tier y está en rareza épica. Yo no sé en qué se basarán, yo creo que es por la jugabilidad y todas estas movidas. Pero, oye, épica. Y, amigos, al igual que Surge, Cordelius será un Brawler legendario. Y es que este Brawler es prácticamente perfecto. Tiene daño, velocidad, una super brutal y, bueno, buenos gadgets, habilidades estelares. Prácticamente es perfecto. Así que, al ser legendario, 3800 créditos para la saca. Amigos, si queréis desbloquear a Cordelius. De momento, entre Surge o Cordelius, me quedo con Cordelius, ¿vale? Este sí que merece ser legendario. Luego tenemos a Pearl, que es una Brawler, o un Brawler, porque es un robot épico. La verdad que bastante bien, es un... tiene mucho potencial. Y ser épico a día de hoy, pues, oye, 925 créditos no es mucho, así que muy bien. Y con la última pase de batalla, el último pase de batalla, tenemos a Charlie, que es una Brawler que está muy, pero que muy bien, y que será mítica, amigos. Así que yo ya la tengo, me parece brutal desde que la nerfearon. Oye, se nota el nerf, pero está bastante bien y será por 1900 créditos si queréis desbloquear a esta Brawler. Además, la web continúa diciendo que la parte positiva es que incluso siendo free to play, conseguiremos 600 gemas al año, las cuales ahora solo tendrán la utilidad de comprar alguna skin que nos encante o 600 gemas que podremos destinar a casi un legendario cada año o unos pocos Brawler épicos que nos pueden faltar. Y es que es tal cual como dice esta página, tendremos 600 gemas al año. Para la gente que os guste organizarse, oye, vais a tener 600 gemas al año, y coger un Excel y apuntar en qué os queréis gastar estas gemas, yo personalmente opino una cosa súper importante y es que las gemas, en mi opinión, van para las skins. Cada cual que haga con las gemas lo que quiera. Yo personalmente no me voy a comprar Brawlers, aunque yo en mi cuenta principal tengo todos, y cuando salga un nuevo Brawler ya tendrá una rareza distinta. Ya no será Brawler cromático, sino será legendario, mítico o épico. Eso sí, os tengo que decir una cosa muy importante. Oye, no quiero que hacer un vídeo de 28 minutos. No hemos tenido Brawler legendario este año, así que en diciembre posiblemente tengamos un nuevo Brawler legendario para acabar el año bastante bien. Pues gente, voy a dejar el vídeo por aquí, espero que esta información os haya molado. Decidme en los comentarios qué opináis sobre estos cambios. Y por supuesto, no olvides dejar un like y suscribirte al canal. La web lo dejaré abajo en la descripción. Seguidme en las redes sociales para estar más informados de Brawler Star. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.